Bueno, pues ahora sí, aquí estamos chicos, a punto de comenzar otro directazo de en este caso tenemos unos mods, unos cuantos que he puesto, de Star Wars, sí, los zombies y algunas cositas pero bueno chicos, empezamos en breve, ya sabéis dónde, en el canal que hay en la descripción Alex Subaru, Ciencia y Tecnología, este es el anuncio típico que hago, ya sabéis, durante un tiempo para que sepáis que estamos emitiendo en el canal secundario, así que dicho esto nos vemos en unos minutos, que se suba y allí empiece el directo, un abrazo, hasta ahorita Chuchuchuchu No, 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 no